La única maga internacional de este mundito en donde vivimos nosotros es Judi del Bosque. Es verdad, no te puedo decir otra cosa. Ahora me voy a Israel justo el lunes que tengo otro show. Es la vez número 4 que voy en dos meses, imaginate. Bueno, en Argentina existe de todo. No, es increíble. En Argentina hay un montón de programas de televisión y shows. Y ahora aterrizo a Israel directo a Argentina que tengo dos programas. Me gustaría que le contaras al público. ¿Cuál? ¿Qué pasó en Dubái? ¿En Dubái? En Dubái. En Dubái me fue increíble. Un jeque me ofreció 800 camellas por mí, imaginate. Le hice magia a un jeque árabe que estuvo increíble. Le hice magia todo en inglés. Se murió, no podía creerlo. Juan, vas a mirar a la cámara, vas a mostrar todas las cartas, por favor. Yo me voy a dar vuelta porque no quiero hacer ninguna trampa. Vas a elegir una, la que quieras. Y la vas a dar vuelta dentro de la baraja, ¿te animás? O sea, hay 52 cartas, una de las cuales está dada vuelta en la baraja. ¿Estamos bien? Echame una cosa, Juan, porque me descompongo. 52 cartas, una sola da vuelta por vos y hasta acá no puedo ni creerlo. Decir ahora. El 3 de corazón. Abro la baraja de 52 cartas. Una sola carta da vuelta, 3 de corazón y me desmayo acá mismo. ¿O no? No puedo ni creerlo. Mirá, vamos a mirar. Ay, mirá, acá veo una carta da vuelta, la única que hay de toda la baraja. Juan, agárrala. Que no sea el 3 de corazón es porque me desmayo y digo, no puede ser tan buena la maga, la única del Uruguay. Y el tipo, mostrala, Juan, mostrala. Juan, a mí no me laburés. Vos estabas arreglado con la maga. No, al contrario. Pero ya me hizo empezar al toque de que cuando empieza a trabajar otra vez, ayudante conmigo. Estoy ahí, estoy ahí. Toda la magia con vos. Mira. Mirála y mostrála la cámara. Acá la miran en voz alta. Acá. ¿Pablito? ¿La viste de la cámara? ¿Te la mostraste a todos? Sí. Rompela a Pablo en 4 partes iguales. Una parte. La casa tuya, tengo la vuelta. Claudita te morís, mirá, fijate, miren, miren, miren. No, no puedo creer. No puedo creer, ¿no? El 4 de trébol es completamente recompuesto que me eligió mi amigo Pabrito Francesco. Y si se fijan bien, en su mano tiene el pedacito que le falta, chiquilines. Ya no puedo creer esto. Un aplauso enorme para Pablo. ¡Gracias!